Con la adquisición de dos hectáreas, el gobierno municipal resolvió un problema de espacio que existía en el Panteón Municipal Nuevo. El presidente municipal Enrique Rivas hizo referencia a que durante mucho tiempo hubo un conflicto por estos terrenos, señalando que esta administración dio solución a una problemática que heredó de un conflicto por los predios, pues ya no había capacidad en el Panteón Municipal. En este contexto, el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Tomay, resaltó que con un gran esfuerzo el municipio adquirió dos hectáreas, una por contrato de compraventa en el 2019 y otra por permuta. En este espacio fue donde se habilitaron las 34 fosas COVID. Las fosas ocupan 80 metros y queda espacio suficiente. Los expertos en tema de panteones aseguran que estas dos hectáreas tardarían encubrirse entre 8 y 10 años, dependiendo de las tasas de mortalidad de Nuevo Laredo. Cárdenas Tomay señaló que hasta este lunes, de las 34 fosas COVID, solo se han ocupado cuatro.